Presten atención mis amigos, atención a esta información de última hora sobre el país de Venezuela porque hace algunas horas el presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado que se verá un ataque definitivo en contra de Nicolás Maduro. Señores, se va a estar viniendo un ataque en contra de todo este dictador y todos sus funcionarios en el país de Venezuela. Señores, así como lo estaré escuchando ya que están sobrepasando todos los límites al desplegar estos tanques, aviones y misiles rusos en el Caribe, frente a las costas colombianas. En esos momentos Nicolás Maduro se encuentra desafiando a los países latinoamericanos, los cuales están en contra de su mandato. Ante todo esto, el gobierno estadounidense ha afirmado que en Venezuela es necesario el inmediato uso de la fuerza militar para aplicar una inminente intervención militar que derroque definitivamente al régimen del poder. Precisamente, Maduro ha sido acusado gravemente por desplegar a drones en un momento para reprimir, señores, a aquellas personas y medios de comunicaciones en los cuales hablan con la verdad. Han hablado sobre la situación verdadera que viven los venezolanos en este país y esto es lo que está tratando de ocultar Nicolás Maduro, señores. Eso es lo que oculta el dictador Nicolás Maduro y a toda la comunidad internacional y algunos países también saben lo que está sucediendo en el país caribeño. En Venezuela, solamente esto se le viene, señores, a Nicolás Maduro encima, señores, porque también por otra parte la Corte Penal Internacional ha expedido la orden de arresto en contra de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores. Todos van a ser capturados y puestos en prisión, desde hace mucho tiempo lo están diciendo, ante la justicia norteamericana. Como señores, con más de esta información importante ampliándola porque las autoridades de la Interpol también se han unido a toda esta operación en contra del régimen chavista. Toda esta fuerza internacional también ha anunciado que empezarán operativos para infiltrarse en Venezuela y poder erradicar así todas estas organizaciones criminales las cuales sabemos están asociadas, vinculadas con Nicolás Maduro, pero en realidad sabemos, señores, que todo esto es un plan para la captura de este dictador y todos sus funcionarios quienes son acusados por narcotráfico y narcoterrorismo. Debemos recordar también que Nicolás Maduro tiene un precio, señores, de 10 millones de dólares por su cabeza. También, por otra parte, se ha pronunciado el mandatario de Colombia afirmando que la situación en Venezuela es crítica ya que Nicolás Maduro es acusado de crímenes de deshumanidad en contra de su propio pueblo, señores. Estados Unidos, junto a más de 55 países, están realizando las acciones pertinentes para descubrir todos estos negocios ilícitos que tiene el régimen para así poder tener bastantes pruebas, tener más pruebas contundentes y lograr así autorizar el golpe final que expulse al régimen de Venezuela. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Hace pocas horas, el régimen de Nicolás Maduro siente miedo, señores, y ha acusado a Estados Unidos de querer intervenir y empezar una guerra con Venezuela. Así de claro lo ha dejado. El régimen tendrá que salir del cargo de cualquier manera, de cualquier forma posible, ya que más de menos centenar de países estaría exigiendo y piden a los más de 55 países que ya es la hora de que entren a Venezuela para derrocar a toda esta dictadura. Ya Nicolás Maduro a través del tiempo ha rechazado todos los beneficios y hasta una indemnización ofrecida por el país estadounidense. ¿Para qué dejar el poder? Pero Nicolás Maduro se ha negado diciendo que el país se encuentra en perfectas condiciones, lo cual es falso, ya que personas afirman que Nicolás Maduro pasa por encima de los derechos humanos y por eso es que el país estadounidense ha anunciado que Nicolás Maduro será derrocado definitivamente del poder. Ya el país colombiano tiene desplegado a más de 7.000 militares del grupo elite por las fronteras de Venezuela y solo se estaría esperando la orden final para imponer así las acciones pertinentes, las cuales permitan la libertad del pueblo venezolano. El presidente de Brasil también, Jair Bolsonaro, y más de 23 países ya han dado la firma al Comando Sur para que tengan la autorización final de pasar toda su maquinaria ya por todas sus fronteras para llegar así a Venezuela y derrocar a todo este régimen dictador y sacarlo definitivamente del poder. Se van a estar imponiendo acciones contundentes. Nicolás Maduro ahora se le van a estar viniendo acciones impredecibles en su contra, mientras que por otra parte la fuerza de los Estados Unidos han confirmado que el grupo elite ya se encuentra realizando operativos de inteligencia para dar con la captura del señor Nicolás. Por eso es que se han visto grandes despliegues de tropas y maquinarias en los territorios de Colombia y Brasil. Ya todo se estaría preparando, señores, para poder imponer así una intervención la cual derroquee la dictadura del mandato. Así lo ha dejado claro el dictador de Venezuela, señores, diciendo que ellos no se meten con nadie, mis amigos. Así lo ha dejado claro Nicolás Maduro una vez más. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. La información importante de Venezuela y el mundo, porque ya se entró en la etapa final. El dictador venezolano Nicolás Maduro le ha pedido a sus tropas que lo protejan totalmente, señores, porque Nicolás Maduro no confía definitivamente en nadie, mis amigos. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro le ha pedido a sus altos mandos militares protección las 24 horas cuando se ha confirmado que se empezó la fase final. Hace pocas horas el dictador se alista para salir de Venezuela en una reunión de emergencia. Venezuela en Sudáfrica, América realizará una visita a Estado de Sudáfrica en donde ya alista una aeronave de combiaza. Totalmente protegida, en donde han asegurado que va a ir totalmente escoltada para que esta reunión de emergencia. Nicolás Maduro vaya, señores, y busque asilo político en cualquier país para que lo puedan recibir. Asimismo, crecen sus alianzas cuando lo tienen totalmente rodeado y acorralado. Nicolás Maduro sabe que está obligado a negociar su salida del poder y por eso ha empezado ahora a moverse con varios países y asegura que esta salida de emergencia, les repito, señores, Nicolás Maduro, por esto de esta salida de emergencia, les repito, mis amigos, se realizará una visita al Estado de Sudáfrica en donde asegura que buscará más socios y más aliados para no permitir una intervención militar en Venezuela. Nicolás Maduro se estaría preparando para salir del país a una reunión internacional, pero totalmente, señores, escoltado. Así como lo están escuchando, mis amigos, presten mucha atención porque hace pocos minutos también han pedido al país estadounidense que esta aeronave del gobierno norteamericano que ha estado sobrevolando cerca de Colombia, Panamá y Brasil, intenta interceptar la aeronave con la que Nicolás Maduro busca salir de viaje internacionalmente, señores, a Sudáfrica, se ríen, señores, en estos momentos, en estos momentos, el país estadounidense está diciendo que Nicolás Maduro no puede estar saliendo cuando se le da la gana, así lo han advertido en varias ocasiones, ya, por lo tanto, un alto funcionario estadounidense ha solicitado que se va a interceptar a Nicolás Maduro cuando trate de salir de Venezuela, repito, señores, así como lo escucha Nicolás Maduro, cuando trate de salir del país de Venezuela, señores, lo van a estar cogiendo, señores, empiezan a darle la vuelta al mundo, señores, porque está pasando todo esto, señores, que está ocurriendo en estos momentos porque Estados Unidos definitivamente quiere atrapar a esta dictadura en el país de Venezuela, mejor dicho, están acomodando a todos, señores, en Rusia, en Irán, mejor dicho, Nicolás Maduro está activando todas sus alianzas, mis amigos, esta es una noticia de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. ¿Qué? Esa es una información de última hora. La administración del presidente, Joe Biden, activó una alerta ante el aumento del narcotráfico y el narcoterrorismo en todo el país de Venezuela. Todo este informe ha sido revelado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha afirmado que el incremento de narcotráfico pone en riesgo toda la seguridad de la región sudamericana, señores, y el principal culpable de todo esto es quién, el señor Nicolás Maduro. Ante todos estos actos criminales, la comunidad internacional también se ha pronunciado y ha impuesto una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones delincuenciales cuales se vinculan con la dictadura, afirmando así que les van a venir actos impredecibles en su contra, en contra de toda esta gente, definitivamente, señores, porque ya la gente está cansada y el pueblo quiere libertad. Ya se está afirmando también junto al país estadounidense de más de 55 países, tanto latinoamericanos como europeos, una especie de extracción para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores. La fuerza del Comando Sur se encuentra en estos momentos realizando operativos de inteligencia para aplicar así una interceptación en Caracas y expulsar definitivamente al régimen de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 naciones se firmaron su apoyo militar estratégico con Estados Unidos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Las fronteras de Colombia ya se encuentran a disposición del Comando Sur para facilitar así la entrada de toda esta maquinaria hacia el Palacio de Miraflores y dar así definitivamente con la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la comunidad internacional ya también ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado todos los límites, los cuales eran prohibidos de cruzar. Por eso han anunciado que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA también se encuentran realizando maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas afirmando así que van a imponer una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el país de Colombia y Brasil tienen también desplegadas todas sus tropas en las fronteras. Solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar así con estas maniobras militares y poder expulsar así de una vez por todas a todo este régimen de Venezuela. Por otra parte, también tenemos que el Departamento de Estado del país norteamericano está imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. Está promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela continuando así con las declaraciones del presidente de España quien también condenó todos estos actos de atrocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de todas las personas inocentes y afirmó que ya están realizando los procedimientos finales junto a la comunidad internacional para lograr así la autorización definitiva la cual permita imponer un golpe el cual se encargue de derrocar a toda esta organización criminal y para una inminente expulsión del régimen del poder. Señores, así como lo están escuchando mis amigos,